En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, encabezó en Surumútaro el operativo de bienvenida a los visitantes que acuden a la región lacustre de Pátzcuaro, con motivo de presenciar la celebración y rituales de Noche de Muertos. Los turistas reciben a su llegada información turística, mapas y programas de actividades. El Secretario de Turismo informó que la ocupación hotelera en Pátzcuaro se encuentra al 100%. Estamos esperando más de 100 militares visitantes, la verdad es que ya Pátzcuaro no se encuentra al 100% en la ocupación hotelera, Morelia está levantando, espero que en el transcurso de este día, la tarde, previo al evento, luchemos por tener muy buenas cifras. La bienvenida al turista se realiza de forma simultánea sobre los accesos carreteros a los principales destinos de las siete regiones turísticas de la entidad y a las casetas hacia Michoacán desde México, Guanajuato, Jalisco, así como en la terminal de autobuses de Morelia y el aeropuerto internacional Francisco J. Mujica. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.